El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, 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 el Espíritu Santo Lo que todavía es más triste Es que la mayor parte de los que padecen esta lepra espiritual No quieren curarse Aman su lepra Se complacen en sus pecados Sí, el pecado es dulce Pero después Después el infierno ya no Como cuando uno toma algo tóxico Muy agradable Lo toma, lo come, lo bebe Después tiene que vomitarlo Y si no lo vomita, va a morir Insensatos Complacerse en la muerte En el infierno Es una insensatez Pero como no creen Y aunque no creen, nada cambia Nada cambia Porque hay unos que dicen Yo no creo Ok, pensando que decir yo no creo Dice que la cosa no existe Esto no es así Creas, no creas, nada cambia Si hay infierno, hay infierno Y no depende de tu opinión Si hay, por ejemplo, coronavirus Por ejemplo Hay coronavirus Si hay cáncer Hay cáncer Esto, aunque yo no crea Ahí está Ay, Dios mío Dios mío Bien, hermano Que usted me escucha Por favor Pida Dios misericordia Como estos leprosos Quiere sanar seriamente Bien, detesta pues Tus pecados Huye de las ocasiones del pecado Acuda confiadamente Al corazón de Jesús Clama a Él Y pasa cerca de Él Y pasa cerca de Él Jesús, ten misericordia de mí Que, hermano Si uno está en pecado Por amor de Dios Al menos que reze Que pida Que clame Que pide el Señor Esta voluntad Gracias que Dios nos da No despreciar No despreciar No despreciarlas El tiempo pasa Y no vuelve Un alma tenemos Si la perdemos No la recuperaremos Decía santo hermano Pedro Si los leprosos No se hubiesen aprovechado Del paso de Jesús Por aquel pueblo Realmente jamás Habrían sido curados Jesús no cura A los enfermos Contra la voluntad De ellos mismos Que quede claro esto Jesús no va a curar A el enfermo Que no pide curación Hemos pues De querer Y pedir nuestra curación Hemos de rogar A Jesús Con confianza Y fervor Pero el problema Es que el enfermo El que está en pecado mortal Está en las tinieblas Siendo en las tinieblas Es insensible No ve Por eso debemos Elezar Por los pobres pecadores Hacer penitencia Por ellos También para ser sanados Hemos de presentarnos Al sacerdote En otras palabras Hemos de confesarnos Que dice Jesús A los leprosos Vayan Muéstrense a los sacerdotes Nuestro Señor Podía curar Inmediatamente A los diez leprosos Claro que sí Pero para probar Su fe Y su obediencia A la ley Que Dios pone Y bien los envía A los sacerdotes Figura Del sacramento De la penitencia Eso mismo Ordena Jesús A todos los leprosos Espirituales Que vayan A mostrarse A sus sacerdotes Es decir Que vayan A confesarse Porque Él dio A estos El poder maravilloso Divino De perdonar Los pecados A cualquiera Que desee Ser curado Y purificado Le dice Vaya Muéstrate al sacerdote Vete a descubrir A mi ministro Todas las siadas Tu alma Con una completa confianza Y Él Te dirá De mi parte Vete en paz Tus pecados Están Perdonados Como dice San Lucas Capítulo 7 48 Oh que bueno es Jesús Nuestro Señor Al proporcionarnos Un medio tan sencillo Tan fácil Tan seguro Para ser curados No una vez solamente Sino cien y mil veces Y sin embargo Cuantos cristianos Cuantos católicos Ni tienen la fe Ni la obediencia De los diez leprosos Por orgullo Malicia O negligencia Rehusan emplear Este remedio Y prefieren vivir Con su cáncer Con su lepra Y bien Cristo dijo Si no se conviertan En sus pecados Morirán San Juan 8 21 Ahora alguien va a decir Intoxicado Por el precursor Del anticristo Y sus Segwases Sus ministros Va a decir Yo no me confieso Con un hombre Pecador Como yo Yo quiero confesarme Directamente con Dios Y bien no sea por Dios Hombre Haga lo que dice El evangelio Sea evangélico De veras Y no de palabra Mentirosamente Que dice Cristo El día de la Resurrección A los apóstoles Reciban Reciban que El Espíritu Santo A quienes Perdonarán Sus pecados Les quedan Perdonados Y a quienes Los retienen Quedan retenidos Hombre Obedezca a Cristo El sacerdote Aunque sea un pobre Pecador Como tú No perdona Por autoridad propia Perdona por autoridad De Cristo Es Cristo Que perdona Es Cristo Que sana Es Cristo Que nos limpia Esto se llama Sacramento Signo sagrado Que produce Y significa La gracia La santidad La purificación Reciben el Espíritu Santo A quienes Ustedes Como ministros Míos Instrumentos Míos Santos Míos Perdonados Los pecados Quedan Perdonados Y a quienes Retienen Quedan retenidos Esto lo dejó Cristo Entonces No seamos orgullosos Sino obedientes Sino obedientes Como los Los lebrosos Ahora quizás Por ignorancia Uno puede decir Pero si el Padre Habla de mi confesión Con otras personas El sacerdote Nunca jamás Puede hablar De la confesión Escuchada ¿Por qué? Porque es Conocimiento divino Está sentado En lugar de Cristo Dios Por lo tanto El sacerdote Dios no quiera Que hablaría De la confesión Escuchada Uno Hace un pecado Mortal Dos Queda automáticamente Expulsado De la iglesia católica Excomulgado Y solo el Papa O su delegado Puede confesarlo Es algo serio Queridos hermanos Por ejemplo Si estoy enfermo Estoy enfermo Voy a visitar a un doctor El doctor Tiene cáncer Lepra Seda Y coronavirus Si quieres Ok Tiene todas esas enfermedades Y bien Él puede recetarme Inyectarme Curarme Y él puede morir Entonces Es Cristo Que mediante El sacerdote Perdona Por lo tanto Nuestra curación Es sencilla Fácil Y segura Con tal que queramos Todo esto Está en el capítulo 20 22 23 De San Juan El Espíritu Santo Bien Después de habernos Confesado Debemos imitar Los leprosos O al menos Uno de ellos Ser agradecidos A la gracia Que recibimos El sacramento De la penitencia Curados Esos diez leprosos Uno solo volvió Para arrojarse Los pies de Cristo Nuestro Señor Y darle gracias Y mereció ser alabado Confirmado En su justificación En su santificación Los demás Fueron ingratos Y no volvieron O cuánta aflicción Causa cada día Jesús La ingratitud De tantos cristianos Que purificados Y curados En el santo Tribunal De la confesión No se acuerdan De mostrarle Su gratitud Se apartan De él Y no tardan En recaer En sus pecados Porque la ingratitud Priva al alma De sus gracias Sin las cuales Es imposible Perseverar Y salvarse Seamos pues hermanos Agradecidos Cada vez que Vayamos Hayamos recibido El perdón De nuestros Pecados Vengan Durante algún tiempo A prosarse A los pies De nuestro Señor Para manifestarle Nuestra gratitud Renovar Nuestra contrición En nuestro firme Propósito Y pedirle La gracia De serle Fieles Hasta la muerte El que cometió Un solo pecado Mortal En su vida Y tuvo la dicha De confesarse Libertarse De este pecado Y bien es un Ex presidario Ex prisionero Del infierno Hubiera podido Caer en el infierno Para siempre Dios en su misericordia Le dio El tiempo Entonces No No tengamos miedo Nuestro Señor No rechaza No rechaza Ningún pecador Sean lo que sean Los pecados Que hemos hecho Con tal que uno Se arrepienta Y se muestra El sacerdote Y dice Sus pecados Y bien Será perdonado ¿Por qué? Porque Cristo vino Por los pecadores Y no Por los justos Además La confesión Además de borrar El pecado Limpiar el alma Cierra la puerta Del infierno Expulse el demonio Ábrela de la puerta La puerta del cielo Aviva nuestra fe Esperanza Nos da la gracia La santidad Y la caridad divina Y el Espíritu Santo Y aviva en nosotros Las virtudes infusas De nuestro bautismo Prudencia Justicia Fortaleza Templanza Y también Aviva Los siete dones Del Espíritu Santo Sabiduría Entendimiento Ciencia Consejo Piedad Fortaleza Temor del Señor Que los hermanos Es una resurrección ¿Qué diferencia hay Entre el que está en el cielo Hoy Y el que está en el infierno? Quizás el que está en el cielo Como Santo Agustín Por ejemplo Hizo más pecados Que el que está en el infierno ¿Pero qué pasó? Bien El que está en el cielo Aunque haya pecado Se arrepintió Se confesó Se convirtió Dejó de pecar Y el otro Tontamente Se fue al infierno Aunque sea por un solo pecado Un solo pecado mortal Si ustedes Hicieron un balazo En su corazón Está muerto Si vive 500 Está muerto igual Entonces Tales son Hermanos míos Las tres condiciones Para obtener La curación De la ley preespitual Que es el pecado Esas condiciones Dijimos Son Querer la curación Y pedirla Pedir a Dios Ayuda y misericordia Para que muevan Su voluntad A la confesión Al arrepentimiento Y después Debemos presentarnos Al sacerdote Confesarnos Y finalmente Ser agradecidos Con nuestro Señor Y alejarnos De las ocasiones Del pecado Por ejemplo Si ustedes Están en un grupo Donde mandan Lo que no deben mandar Lo que es pecaminoso Salga de estos grupos De bloquear Toda persona Que te mande lo malo Si el Facebook El teléfono Etcétera O televisor Es causa de pecado Por ti No lo tenga ¿Qué hacemos? Uno puede vivir Sin esto también Para llegar al cielo Y bien Entonces seamos Agradecidos Con el Señor Seamos agradecidos ¿Por qué? Porque un solo pecado Mortal dijimos Conduce al infierno Por muy numerosos Sin embargo Por muy numerosos Y graves Que sean nuestros pecados Tengamos confianza En la bondad De nuestro Misericordioso Salvador Jesucristo Tengamos el deseo De nuestra curación Y pedirla Pedirle a Cristo A María Después Confénsemonos Con las debidas disposiciones Con arrepentimiento Y sinceridad Como Él Lo ha ordenado Y finalmente No cesamos De darles gracias Con estas condiciones Tendremos Asegurada La curación Y también La salvación De nuestro De nuestra alma Levántate Vete Dijo Cristo Porque tu fe Te ha salvado Que los hermanos Están en pecado mortal Todos los que Han hecho abortos Todos los que Han consultado Brujos Hechiceros O platican yoga O reiki O ritos Ritos Digamos De origen pagana Todos los que Están en adulterio Todos los que Están vuelto a casar Que viven maritalmente Como si fueran casados Y no lo son Están en adulterio Todos los que Están en unión libre También en pecado mortal Todos los que Tienen Borracheras Drogas Pecado mortal Todos los que Están en el Sodoma y Gomorra En el homosexualismo Es pecado mortal Todos los que Son pro aborto Dicen que Cada quien Su religión Su Su matrimonio Dice que matrimonio Es pecado mortal Todo esto Y las mujeres Mal vestidas Provocativas Destapadas En fin Este pecado También De escándalo Etcétera Etcétera Todos los que Pueden ir a misa Y no van Pudiendo ir Es pecado mortal O salvo los que Ya no aguantan Estas cosas Escandalosas Que hacen ya En este caso Quieren Solo salir En su casa Porque uno No va a la misa Para salir enojado Y triste Y escandalizado Entonces Los pecados Que hemos hecho Tienen Si Perdón Y todos los que Han hecho Se han hecho Protestantes También es pecado mortal Porque apostatar De la fe Católica Para seguir Una iglesia humana Es renegar De la fe Y que hacer Confesarnos Dije Confesarnos Si no hay sacerdote Para confesarnos Bien al menos Mientras uno Pueda confesar Bien Hace un acto De concesión Perfecta Ponerse de rodillas Si posible Y De pedir De todo corazón Perdón al Señor Pedir perdón al Señor Por los pecados Hechos Con el deseo De confesarse Y dejar De Y dejar De De pecar Y también Para no pecar Alejarse de las ocasiones Dije Y conocer La doctrina Católica Porque Muchos Pecan Por ignorantes Y la ignorancia Es culpable Cuando uno puede Remediarla Por ejemplo Una persona Que no conoce El catecismo Que es la crema De la Biblia Que peca Por ignorante Tiene que conocer La fe Por eso Les aconsejo Traten de aprovechar De nuestro catecismo Explicado En Youtube Telegram Catecismo Católico Tradicional Donde toda La fe De la iglesia Está explicada El credo Los sacramentos Los mandamientos Todo Está explicado Que Dios Los cuide La virgen Los ampare Y los bendiga Con la voz del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Tengan la caridad Después de escuchar Estos audios De reenviarlos A muchos De sus contactos Y también Suscribirse A nuestro canal Y hacer clic Como dicen Para que circule más A ayudar a la gente Es obra de evangelización Que Dios los cuide Amén Amén